Hola, soy Will Moran, y esto es Auro Pony Bessalys IV, jugando con el Mod Veritas et Fortitude, con Bizancio, la música, la banda sonora de Auro Pony Bessalys III, que también la tenía en el disco duro, y la he puesto ahora mismo, todo lo que pueda usar, sin copyright, va bien. Trevisonda, cómeme los huevos, cómeme los huevos, Trevisonda, voy a pasar de ti, porque Trevisonda, te quiero conquistar, Trevisonda, eres parte del imperio, y Trevisonda, eso es lo que va a pasar, Dios mío, soy un poeta, soy un poeta. Bueno, pues nada, continuemos en esta campaña, estábamos intentando hacer barcos, estábamos convirtiendo, estábamos esperando, simplemente estaba estabilizando la situación del imperio, ¿vale? Conversión de Corfu, Corfu, al fin te empezamos a convertir, y Atenas, ha sido convertida la fe ortodoxa, otra vez, lo que ya hacía falta, ¿vale? Bueno, dinero, debería hacer más, pero no está mal, oye, que buena, ese menos uno ahí de riesgos de revueltas, es fenomenal. Estoy haciendo barcos, porque la guerra contra Venecia, para recuperar esta zona de aquí de Creta, me hundieron la flota, yo creo que fue cosa de, al haber integrado Ragusa, integró su flota, vino con fuerzas renovadas, y me dio una paliza, bueno, iba con un almirante, cosa que yo no, también es cierto eso. Pues igual me contrato ahora mismo un buen almirante, sé que tengo un problemazo, de guerra civil en ciernes, pero bueno, yo creo que de momento... Yanes Angelos, con dos de fuego, bueno, al menos tengo un almirante, ¿qué hago ahora? Y venga, perfecto. Bueno, perfecto, podría ser mejor la cosa, solo tengo 5.000 de caballería con 18.000 de infantería, ¿eh? Un ejército malo, muy descompensado, muy malo. Pero es lo que hay, no me voy a... Bueno, sí, por poder podría compensarlo. Sí, 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 sí. Sí, pues voy a... tengo que ahorrar dinero. Voy a bajar un poquito el mantenimiento. Voy a empezar a hacer regimientos de caballería. ¿Tregua con la... ¿Orden de San Juan? Pero si me la comí. ¡Ah, el evento! Claro, que cuando te los comes, vuelves... Les dan malta. Les dan malta. Aquí está. ¿Me odian? ¿Por qué me odiáis? ¿Por qué me odiáis? Yo se los conquisté. Pero ya no tiene lo de las siete lenguas, ni esos bonificadores que le salen por aquí. Oh, pobre Orden de San Juan. Ya me conquistaré malta también. Bueno, por lo que me costó rodas. Que lo mejor de todo es que luego la ocupé y no me salió. Que la había ocupado. Yo no sé por qué. No me salió. Bueno, igual sí me salió, no me fijé. Porque estaba ya hasta los huevos. Ya estaba recluido en mi palacio y diciendo... Mira, avísame cuando hayáis terminado, porque esto ya estamos cojones. ¿Vale? Me pido que sea algo así. Voy a esperar a que me suba menos uno de la estabilidad. Y le declaro la guerra a estos de aquí. Por Fullanex también. Siempre, ¿eh? Además, estoy bastante atrasado tecnológicamente. Que solo estoy en la tecnología militar 5 y los vecinos están en la 6. Y ya se me nota. Aquí ya hay salto. Aquí ya... Cambio a la caballería. Aquí ya hay salto. En la siguiente tecnología me va a dar... Otro grupo de ideas. Ese otro grupo va a tocar ser militar y seguramente sea el de calidad. Porque, bueno, me da recuperación de moral. Disciplina un montón. Anda. Bueno, que me casa muy bien con Fruta y Toya. Lo he dicho a lo largo de esta campaña. La educación del heredero resulta. Tu heredero ha ganado un rasgo durante su entrenamiento. Buen general. Está tomando el trono. Más moral... Más moral. Hostia. Esto es un car... El heredero mola a un huevo. Hostia, a ver si el Teodoro es este. Se va a poner en modo teodósico. Yo que sé. Súper chulo. Bueno. Aparte que... La gente pasa de nosotros. En cierto modo. Vamos a... Mejorar el ejército. Vamos a mejorar el ejército. Los mamelucos hacen lo que quieren. Lo sé. Pero ya les llegará. Hemos mejoro las relaciones con Austria. No sé por qué. O sea, porque me estoy buscando buenas relaciones a lo largo del mundo. Hálitsch parece una apuesta buena. Tiene oro. Pero está aliado con Hungría. Lo que complicaría la casa Moscú. No tengo unas relaciones con ellos. Kiev, si me quieren. Están aliados con los Teutones. Vamos a subir las relaciones con los Teutones. Son el gran imperio del norte, por lo que veo. Quieren mantener a este hombre. Pues venga. Solo he perdido 5 de prestigio. Me da igual. Y beneficios de vasallo de largo término. Bien. Me gusta. A ver si vamos subiendo legitimidad. Y todo un poco vivo. Si no, joder. Nuestro emperador está bien versado en tópicos militares. Y no ama nada más que comandar sus tropas. Vamos. Pues está bien. Este es el tema principal. No para Universalist 3. Ahí todo épico. Vale. Aquí ya hemos mejorado las relaciones. Vamos a subir esto. Vale. Ahora me deja cambiar la caballería. Catafracto y... Catafracto y... Mucha moral defensiva. Choque... Y estos son más... O todos los que me parecen... Ya, cojo los catafractos. Aunque los otros, yo creo que... Son algo mejores, pero bueno. Tienen mucho choque Y el choque es lo que más meten Así que viene Joder, hago dinero, eh Me siento guay Me siento poderoso de nuevo Vale Vamos a hacer más dromones Que ahí es donde está la clave Oh, se me quitó el problema del bully Y ahora Ahora la gente ya no me mira con cara de asco Trevisondas empieza a rabiar Era cuestión de tiempo Cambios en el estado Desarrollo de la ciudad Estoy mirando el estilo de Renacimiento Constantinople Ahora que no estoy haciendo absolutamente nada Nuevos estilos artísticos Han llevado a la situación de que mucha gente influyente En el gobierno Llega a la conclusión de que nuestra capital está Desfasada Algunos proponen la modernización de toda la ciudad Mira, se acaba de publicar el octavo vídeo De esta serie Ya veis donde voy Algunos proponen que la modernización de toda la ciudad Para hacer nuestra capital un símbolo de nuestra nación Nos haría más prósperos y prestigiosos que antes El estilo de Renacimiento traerá beneficios A comercio y todo eso Por los siglos la capital puede ser modernizada cuatro veces Cada modernización está enlazada a un estilo Renacimiento barroco, rococó y clasicismo Cada uno de estos estilos está disponible A tal nivel de administración La modernización siempre llevará a una mejora A una mejora al nivel más moderno Bueno ¿Qué es esto? Vamos a darle aquí Que solo pierdo puntos de estos diplomáticos Que les jodan No lo quiero rebeldes ahí Necesito más galeras Convertir los herejes de Corfu A la fe verdadera Venga, hay que seguir convirtiendo La verdad es que con unos barcos ligeros También me vendría bien tener Porque necesito transportar al menos 10.000 hombres Yo creo de una tacada Bueno, acabo de perder un poco de autoridad patriarcal Da igual Y dromor Esto me hace mucho dromor Y barcos de comercio todavía no he hecho Y los necesito también Pero bueno Mira que paliza le está metiendo aquí la horda de oro A estos Tiene de vasallos a run Está liado con la horda de oro Y no sé quién Son un montón Me deja hacer el grain de pot ¿Cuánto costará? Este es un edificio único En el juego base Pero se hace a partir de tecnología 20 O así, no sé Un 14, 15 Yo creo que 20 Pues es súper guapo Es muy necesario Habrá que hacerlo Depósito de grano Ahí está Pues venga Echamos un vistacillo Pero bueno Voy a coger las de calidad Bueno, sin echar un vistazo Vamos allá Calidad A ver cómo ha cambiado el tema Después de conseguir las de calidad Esto cambia A ver Drafted Propaganda militar Onda Te mola Guardia nacional No está mal Y este standing army Moral a las armadas Legiones modernas Standing army Es como ejército Regular De alguna manera Está guapo este Standing army O drafted Drafted es Ejército Reclutado Y este es ejército Permanente Exacto Pero este Que no haya costes Por refuerzo Es una Es que me parece que es No es tanto P A ver Que no he palmado Pasta yo en las guerras Por lo del coste De refuerzo Y si lo combinas Con mercenarios Haces un combo Muy guapo Porque tienes un ejército Que no te cuesta Reforzarlo Y no te cuesta Manpower No te cuesta dinero Cuando refuerza Igual cojo El de drafted Tiene buena pinta Pero esto ya es Para dentro De un futuro Todavía no voy a Coger ideas De esas Porque me corre Más prisa La tecnología militar Ya lo sabéis Los cañones Se permiten Exactamente Cuando No sé Trevisando está en guerra Con alguien No De hecho Bien podría meterme Ya en guerra Con ellos Ah mira Estos ya Terminó Ah son Vasallos De Shred Joder Shred Se acaba De vasallizar Aquí A todo el mundo Como está Liado Con la Horda de oro Este es Problema Mío Pues Moscú Va a venir A la guerra Dice Me parto Bueno Necesito una flota Si yo no creo Que tenga acceso Bueno Moscú Igual empieza A pedir un acceso Por aquí Y me llega Por Hungría Que me lo conozco Esto Igual debería Aprovechar Pero Me faltan Aliados Hungría No quiere Los teutones Es el aliado Clave Oh que buen Solo tengo Mejor las relaciones Con ellos Le pedimos Acceso militar Por ejemplo Necesito que yo Mejoran las relaciones Conmigo Que triste Meto a los teutones Y me olvido De Moscú No, no va a haber Ningún Aleksandren Nevsky Que haga ahí Las cosas No se aceptó La paz De Serbia Es que meterme En esta zona Puede ser complicado Porque está La Horda de Oro ¿Y si me meto A por Bulgaria? Ya está Decidido ¿Que está un poco Complicado en Anatolia? Pues me meto aquí Ya está Una invitación Para jugar al YouTube Es una especie De tenis Paso de leerlo Porque no me aburre Sin más Similar al evento De ese Crusader Kings ¿No? YouTube Equipo El más caro Un bueno Un bueno Tráeme el más caro Será por perres Viajando Viajando a las dos Sicilias Vamos allí A jugar Las dos Sicilias Dan la van Bienvenida Ah, mira Y me da reputación Diplomática Y todo eso Una oportunidad Joder A ver, coño Regencia ¿Qué pasó? Dios está con Teodoro ¿Qué pasó? ¿Se murió allí o qué? Ay, qué locura Me acabo en 10 Joder Menos 3 otra vez Qué coño Joder Al ejército Siempre Es que El Jodepen Termina Venga Yala Glorioso No sé qué Nos da unos puntillos Y Testimonial ¿Los paleólogos? Dice En Monferrat En Monferrat Han declarado Que no Tienen la intención De venir a ayudarnos En tiempos Problemáticos Que Dios tenga piedad De sus almas Una casa dividida No puede Sobrevivir Joder 33% De ganar Estabilidad O de perder 2 Me da igual Porque ya tengo Menos 3 Pero es que la otra Es de Que Lena muera Mi heredera Ah Lena no es la Basilea La regente Oh Qué suerte Macho Subió la estabilidad Ay No me lo creo No me lo creo Que me ocurra algo bueno ¿Qué es esto? Están teniendo un problema De Conversión Bueno Vamos a decirle Que continúe El progreso El proceso De conversión Y ya está Revuelta Vamos a bajar En los impuestos Paso de revueltas Paso de problemas La verdad es que esto Como te dejes llevar Lo mandas a tomar por culo Todo muy rápido Hostia Revueltas Y no sé qué Y a mí lo de Rev El Rev Este El Rec Me mata Es una mierda De provincia Y tiene el vasallo Madre mía Todo esto Me parto A ver si la horda De oro se desintegra Bueno Solo tiene cuatro Tecnología militar Es poco Apoyar Iconografía Vamos a darle Ya la unidad religiosa Casi de cien por cien Y vamos a hacer dos Dromones más Y ya llegó El límite de fuerzas Otra menos Más convertida Todos esos asentados Bueno Al menos me voy a comer Ahora A esta gente Con versión de Kios A Bulgaria Me los voy a cepillar Con patatuelas Con patatuelas Pazo jerdito Macho Traliado así Luego me meta por Bidin Bully Otra vez me pasa Joder El Bully Vamos a comer al Bully Yo creo que igual la clave está en los Balcanes Es que en Anatolia hay que meterse Es que el único problema es esta gente ¿Vale? Que en algún momento implosionan Se van a la mierda Pero todavía Si puedo evitar meterme con ellos Más por la mierda Que en algún momento implosionan Diplomático Ah, tengo un Core aquí por cierto Vamos anexionarnos a Ankara Cuando termine la guerra Me los anexiono Ah, tengo un Core aquí por cierto Vamos anexionarnos a Ankara Joder, es que les ref haciéndose vasallos Como unos idiotas Al menos es complicado Ahora es una guerra, pensándolo bien Vas rápidamente, les ocupas la capital Son uniprovinciales, ¿no? Pues ya está Te dedicas a estar campeando por ahí Que te vienen los tíos estos Los derrotas con la superioridad tecnológica Y ya está Pero bueno, teniendo a Bulgaria ahí pinchita Para poder hacer esto Fulanex Pues es tontería el resto Coreamos, es muy caro, lo sé ¡Oh! No me lo creo, aquí está señores Aquí está, al fin Resurrección bizantina El poder del imperio No es nada comparado con los días de Justiniano Pero bueno, pueda que volvamos a restaurarlo Acabo de perder esto Y acaba de ocurrir esto cuando le dé a OK 25 de prestigio Ganamos 2 de base tax en Constantinopla 87 de manpower Y conseguimos El peaje del Bósforo Y el mayor centro de comercio en Constantinopla Que antes no lo tenía Y ahí está Ahí está señores Ahí está que nos volvemos OP Y ahora me crezco Yo voy a declarar la guerra a todo el mundo Bueno, no nos sobramos Pero sí, realmente lo voy a hacer Permite hacer 2 barcos más Ganamos más pasta Ahora sí que sí El manpower ha crecido Puede reclutar más tropas Ah no, está en 25 Da igual Pero el manpower ha crecido Gano más dinero Todo es feliz La gente sonríe Y yo estoy sonriendo Aunque no lo parezca Pues nada Ahora la cosa Tengo cores en toda esta zona Y ahora ya no tengo Realmente ahora Como ya tengo lo de Que me he restaurado No es que tenga Ya no tengo prisa realmente Por Por ir a recuperar el core Me acabo de dar cuenta Que ya no tengo prisa Ahora ya puedo ser Todo lo paciente y asqueroso que quiera Pero tengo que meterme a por Esref Como un señor No Está liado con los mamelucos Siempre puedo declarar la guerra A los mamelucos Y despiezar a los otros Pero sigo necesitando Una flota más poderosa Más dromones Esto es la guerra ¿Cuánto bistag tengo ya En Constantinopla? ¡Siete! Oye Teniendo en cuenta Que el juego empieza muy cutre No está nada mal Y todavía tengo los efectos De la peste Voy a pasar edificios Que empieza ya Ah, por cierto ¿Cuánto me cuesta hacer El granero? Mil cincuenta Uh, caro Pero bueno Me reduce un 10% El coste De De los ejércitos Bueno, vamos a empezar A anexionarnos los vasallos Los de Anatolia En Anatolia Todos esos son moros Me los quito Bien, perdemos el efecto Del bully Otro abarco Y ya llegó al límite Y muere ahora el almirante De la madre De la madre Almirante Estos que piden Aceptar ¿No? Pero bueno Sí ¿No? No Y hoy Tomé ¿No? ¿No? ¡No! No 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 No, 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 no... Dios está con Teodoro. Pero ahora regencia, regencia de verdad, ¿eh? Dios, no puedo estar tranquilo ni una sola vez en esta puta mierda. Muerte del regente. Pues ahora podemos poner un burócrata, un familiar... O un líder religioso. Voy a poner un líder religioso porque es un 355. Ya está. Tan simple como eso. Pero si me da elegir, elijo los que mejores puntos tengan. Tan simple. No puedes decir que teque. He perdido un claim. Vale, este no es. Ah, bien, era mi vasallo. Que bien que me he quitado lo de... 15 capítulos para quitarlo. Joder, que dolor. Que dolor. Estamos recuperando ya la tecnología a buen ritmo. Integración de Ancara, integración de Teke. ¡Oh, materiales navales! Ahora me gusta menos hacer los barquitos. Pues bien. Parca se llama. Pues que vaya para allá con el resto de barcos. Buah, burocracia insuficiente, encima me ocurre ahora. Venga, esto lo envío directamente a Constantinopla. Lo que pasa es que estoy más en la infantería, pero bueno. Y tengo tres ranuras libres de diplomacia. Hmm, Aragón es un buen aliado. Hungría ya no me considera rival. Vamos a subir relaciones con Hungría. Estos tienen alianzas con... Halich. Voy a subir relaciones con ellos. Venga. Por todos esos asentados vamos a seguir convirtiendo, ya lo sabéis. Nada más hay de infantería y poca caballería, eh. Una mierda de ejército. Pero como los estoy usando solo para ocupar... Y en esta zona son casi todos de infantería... Porque la gente no tiene dinero para comprarse caballería. Pues entonces me da igual. Es así de triste. Con echar un vistacillo rápido ya lo veis. 5.000, tal, no sé qué. Ahora están en guerra con Yuan. Yuan es china. La Horda de Oro. Está en guerra con ellos. Voy a mirar los mamelucos porque igual me meta por ellos. Tienen poco manpower, yo estoy al tope. Barcos, ¿cómo estás? Mamelucos. A ver, ¿quién tiene más galeras? Yuan tiene más galeras. Después está Bizancio. Los mamelucos 6-6-5. Ya, pero y los aliados. Tlenzen. Creo que sigo siendo superior. Entonces, ¿cómo afrontaría una guerra con estos? Pues primero convocando a Chipre. Que me aporta un poquillo de número. Después, bloqueándole toda la costa, destruyéndole las flotas. Asediando a este tío, dejándole el hastío bélico hasta las nubes. Metiendo a Balaquia. Y mínimo necesito otro aliado. Para asegurar. Aragón sería bueno, nada más con 7 de tecnología militar. Estaría fenomenal. Estos están en 6. Y yo estoy en 6, pero casi 7. Si me pongo. Luego está Moscú. Que Moscú estaría bien aliarme con ellos para la Horda de Oro. O Halich. Con estos ya no puedo hacer una alianza. La reputación diplomática la tengo muy, muy, muy baja. Entonces. Vamos a apoyar la iconografía. Pues nada. Nos vamos al siguiente capítulo. Pero yo creo que no voy a declarar la guerra aún. No hay prisa. Venga, nos vemos.